Mirad, hace poco subió un vídeo de un survival en Minecraft en tercera persona. Bueno, hoy, a petición de sin pasteles, voy a jugar Skywars en tercera persona. Única norma, no me puedo quitar el F5. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Bien, hemos caído. Vale, voy a empezar haciendo esto. Bien, tengo comidita. Bueno, es que no me tapa la pantalla el escudo. ¡Oh! ¿What? 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 Ah, es verdad. ¡Toma, le he dado! Vale, la he matado. No puedo, bien. Normal, normal no puedo. Vale, estoy yendo bien más o menos. Vale. Bien. Subo. ¡Toma! No sé cómo le he dado. Ah, lo he tirado sin querer. Casi me caigo. Vale, voy a subir un poco. Y luego me voy a tirar. ¡No me tires! ¡Uah! Es que no puedo poner bloques bien. ¿Qué pasa algo? Se me acaba de caer todo mi loot. Este mapa es bueno porque tengo comiditas, zanahorias. Otra. La verdad es que no creo que... ¡No! No, no he llegado a tiempo. No sé cuántas partidas llevo. Llevo muchas. Quiero ya ganar alguna partida. Ojalá. La partida anterior. Bueno, venga. Vamos. Empezamos. Me pillo este cofre. ¿Pero qué? Sé que no lo voy a conseguir. ¿Para qué quiero una caña de pescar con suerte y marina? Lo que sigo puedo hacer es pescar a alguien. Me estoy quedando sin pasteles. Muy buenas. Pe... Vengo a pescar. ¡No! No. No lo hagas. ¡No! ¡No! You've been trolled. You've been trolled. Yes, you've probably been trolled. No reply to this guy. He's just trying to get a rise out of you. Yes, it's true. You respond and that's his cue. To start trouble on the double. While he strokes his badly stubble. You've been trolled. You've been trolled. Probablemente deberías simplemente florear Cuando el único movimiento ganador es lo que hay que jugar Y todavía sigues a intentarlo No obstante, repelando Ya has sido trolled, ya has sido trolled ¡Hasta un buen día! Vale, están ahí los dos Intensamente Esto es muy intenso ¡Se pelean! ¡Se pelean! ¡Se va a caer uno! ¡No! ¡Le va a tirar! ¡Pelean! ¡No! ¡Ha muerto! Ya puedo volver Probablemente ya salga pronto de aquí ¿Por qué yo no? ¿Qué? Ah, vale Tiene sentido Toma ¡No! Bueno Espero que os haya gustado el vídeo No voy a ganar ninguna Ninguna Si creéis que vosotros podéis Intentadlo Y subid vuestros vídeos O pasadmelos por Discord Los van a ir 8342 Y Voy a hacer esto por fin ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué gustito! Así que Adiós No ¿Por qué? No Pues me... ¡No! Vale Dadme el premio Nové la inteligencia ¿Cuándo lo tengo que ir a recoger? No